No va a querer, oiga Mire, esto si traen agua, no como los de ayer, oiga Mitad de jugo, mitad de agua y tantito, pa Va a querer, no va a querer, oiga La traducción de sangre lo veo muy pálido, oiga ¿Quiere o no quiere? ¿Traducción de sangre? Va a querer o no va a querer, oiga Mitad de jugo, mitad de agua y tantito, tan ¿Quiere o no quiere?